Música Niños jugando, padres orgullosos, convivencia familiar, una deliciosa cena Y la hospitalidad de Celaya Vaz, uno de los clubes de pesca deportiva más importantes de México Además de la hospitalidad de los habitantes de Sibanzá Son las referencias de la noche previa del octavo torneo de niños y damas de Sibanzá Que organizó este club que preside Edgar Martínez Aprovechando el bajo nivel de la presa Los organizadores compartieron con los asistentes un espectáculo pirotécnico Montado justo en la islita que emerge frente a la comunidad de Sibanzá Y a la mañana siguiente la presa Simafán Ya con las embarcaciones en el agua Despliega su extraordinaria y salvaje belleza Música Los invitados principales a este torneo son los niños quienes amenizan el certamen También hay abuelos afanosos que corren con los chalecos salvavidas Padres que ultiman detalles en las embarcaciones Y mamás a la espera, incluso con bebés en brazos Con la ventaja de la tecnología Nos aproximamos al capitán Abel Cruz en un momento de intimidad Instantes antes de lanzarse al agua Una mamá y sus dos hijos siguen atentos las indicaciones y esperan a papá Son los minutos previos y también los más emocionantes En busboats, en embarcaciones de aluminio e incluso en pangas Las familias de pescadores están a punto de salir Mientras en el centro de pesaje afinan los detalles Siete, Emilio de la Peña Ocho, equipo de Edén Sánchez Nueve, equipo de Ivana Flores Diez, equipo de Romeo Córdoba Es la salida y comienza el octavo torneo de niños y damas del Club Celayabas ¡Gracias! ¡Gracias! Impresionante toma aérea de Jonathan Malpica Que muestra además la belleza brutal de Simapán Y también el explosivo desarrollo de Sibansá Y de otras comunidades de los estados de Querétaro Y también de Hidalgo Queremos agradecer a nuestro amigo Manuel Treviño Y a su esposa Gisela Amador Por su disposición para recorrer con nosotros la presa Y detenernos a conocer y a conversar con los campeones Y campeonas y también con sus padres La hija de Paco Cabrera nos muestra aquí alguna de sus capturas La silueta inconfundible y feroz mirada de esta embarcación Son el emblema mismo de los pescadores de Simapán Aquí a papá le tocó ser el guía y capitán de este otro equipo ¡Gracias! 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 Esta jovencita de mirada vivaz también nos presenta su lovina Embarcación de aluminio para dos o panga rebelde Todo cuenta para llegar al pescador ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué cosa se puede hacer en Simapán? ¡Pescar y nada más! ¡Gracias! 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 Mi hijo André y yo tampoco nos resistimos a pescar un rato Con esta imagen advertimos la majestuosidad de Simapán ¡Gracias! 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 Y desde la tracker este trío de grandes pescadores muestra sus capturas ¡Muy bien! ¡Y mamá y papá felices! ¿Quién lo sacó? ¡Bien! ¡Excelente! ¡Muy bonitas lovinas! Aquí la mamá y su hijo pescan a dúo cerca de la orilla ¡Ándale! ¡Así mero! ¡Síganle! ¿Cómo van? ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¿Ahora va muy bien! ¡Tenga buen día! ¡Se divierta mucho! ¿Alla es dónde? Las condiciones ambientales de Simapán por la calidad del agua, temperatura, así como las especies que son forraje, son ideales para el desarrollo de la lobina. ¿Cómo van? Vamos empezando, estaban allá, se pueden ayudar. Ah, órale. Está bueno. Parecido, ¿no? Sí. Aquí filmando las estrellas del torneo. Sí, gracias. Ah, muy bien, hijo, miren qué bien lanzas. Bien, ya llevan una y una, bueno ya llevan más, pero traen ahí una de, traen de botita, no traen nada bueno, pero traen. Qué bueno, qué bueno. Él ya lleva tres, él lleva cuatro. Sí, vamos. Gran técnica para levantar esta lobina, mientras su compañero pelea otro ejemplar que infortunadamente se empala. ¿Tiene un doblete? Sí, traen, doblete. Bien. ¿Qué tomo? Esa está mejor, la de los pinos está mejor. Bien. Oh, qué bien. Uy, qué bien. Se empaló, ¿no? Muy bien. Muy bien. Así nomás. Ya. Excelente. Muy bien. ¿Cómo van? También hay mamás pescadoras, este torneo es una verdadera fiesta para las familias porque permite la convivencia de todos. Poco que decir de este gran golón que seguramente posicionará en la punta de la tabla a mamá. Ella es Gabriela Enclán, su lobina pesó 2.8 kilogramos y obtuvo el segundo lugar en la categoría de damas. Que se diviertan los chavos. Gracias. ¿Qué pasó, Chino? ¿Cuántas llevas tú? Este es el que lleva la más grande. Ah, bueno. Eso es normal. ¿Y el campeón ya sacó? Bueno, pero con que se diviertan, con eso hay. ¿Cómo van? La gran ganadora de este torneo en la categoría de damas es la señora Eloína Prado. 2.980 kilogramos. Un verdadero monstruo. ¡Ándale! ¡Qué buena! ¡Felicidades! ¡Muy bien hecho! La tercera plaza fue para Rocío López. Un kilogramo, 685 gramos de esta belleza de ejemplar. Estos dos jovencitos también nos muestran sus peces trofeo. Estos dos jovencitos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, muy bien. ¡Muy bien los dos! ¡Muy bien! La verdad. ¡Excelento! ¿Quiere salir en la foto? Ah, ¿ya? Muy bien. Dale, ven. Ya te puedes acostar. ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Están activas! ¿Vende? Están activas las lovinas. Aquí una familia con toda la pinta de pescadores, están felices. La familia Flores Prado, los grandes ganadores de este torneo. Ni siquiera una lesión frena a esta guerrera pescadora. Se acerca la hora del cierre de báscula, por lo que hay que llegar al muelle para registrar los peces y esperar los resultados. Si Bansá es una fiesta multicolor con los equipos de niños. Jóvenes y damas que han faenado en busca del mejor pez. Un pequeño ayuda al traslado de los peces y aquí un verdadero monstruo pescado por Pablo de 12 años. Hay que vigilar el pesaje, como no. Esta nena Ailén, hija de Sergio Sánchez y de Alejandra Guerrero, no pierde de vista al juez de báscula. Y aquí campeones y campeonas en la fila, mientras siguen llegando los niños con sus capuras. Roberto pone la muestra, los peces se regresan al agua en la mejor condición posible. Mapan es una presa excepcional. Mapan es una presa excepcional. Extraordinaria que puede sorprendernos con ejemplares de lovina de esta talla. Y todo en familia, la familia Flores Prado. Nuestra amiga Geno Hernández y sus hijos también registran sus peces. La fila es larga, la espera tediosa bajo los rayos de un sol inclemente en este pedazo de Querétaro, Sibanzá. La inquietud apremia, son los últimos peces en ser registrados. Y después el monstruo, la golona del torneo, una alovina de 3 kilogramos, 375 gramos que pescó Javier Olalde. Más que todo agradecerles en serio a todos, muchísimas gracias por la participación. La pesca estuvo genial, estamos viendo los resultados. En la categoría juvenil, el primer lugar está con 3 kilos 300, el segundo con 2 kilos 400, y el tercer lugar con 2 kilos 100, o sea eso ni en los torneos de los grandes se hace. Entonces, aparte de toda la convivencia que tenemos en serio, muchísimas gracias y vamos a empezar con... Vamos a iniciar con la categoría mini baby. La categoría mini baby es de 0 a 5 años. En tercer lugar, con un peso de 555 gramos, Ander Trejo. Segundo lugar, con un premio, un peso de 620 gramos, Everardo Granados. Everardo Granados, segundo lugar. Y en primer lugar, con una alovina de 815 gramos, Alex Fernández. Alex Fernández en primer lugar. En tercer lugar, del baby con un kilo 600 gramos, Dubliel Alvarado. Tercer lugar, segundo lugar, con un peso de 1 kilo 735 gramos, Emily Hernández. Emily Hernández. Emily Hernández. Con una alovina de 1 kilo 835 gramos, por ahí como que es una niña que sale en un video o algo así. Ivana Flores. Bien merecido para Ivana ese primer lugar. ¡Bravo mi amor! ¡Bravo mi amor! ¡Bravo mi amor! Viene la categoría infantil. En tercer lugar, con un peso de 2 kilos 165 gramos, Mario Granados. ¡Bravo! ¡Bravo! Segundo lugar. ¡Bravo! ¡Bravo! Segundo lugar, con un peso de 2 kilos 480 gramos, Marlene Martínez, la hija del presidente. ¡Bravo! Y en primerísimo lugar, ¡qué bárbaros! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡Qué bárbaro! ¡3 kilos 375 gramos! ¡Un lobinón! ¡Y para muy bien merecido Javier Olalde! ¡Javier Olalde! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Bien! 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 Juvenil, 14 a 17 años antes de 18, no hay mano negra eh, tengo que aclarar… Tercer lugar, Tiego Viedo, no hay mano negra, aclaro eh, aclaro… Segundo lugar, José Ignacio Terán. Bueno, con 915 gramos, José Ignacio Terán, segundo lugar. Muy bien, José Ignacio, felicidades. Y primer lugar, con un peso de 1.070 gramos, Ángel Flores. Y improvisamos aquí con algunos regalitos para los tercero y segundo lugar. Muchas felicidades, muchachos, gracias por acompañarnos. La tan esperada premiación para las señoras. Un honor, señoras, verdaderamente, nuevamente, una vez más, nos honra tenerlas por aquí. Y tercer lugar, con un peso de 1.685 gramos, a Rocío López. Muy bien, segundo lugar, con un peso de 2.880 gramos, Gabriela Inclán. 2.880 gramos, Gabriela Inclán. El primer lugar, con 2.980 gramos, Eloina Prado. ¡No, hombre, otra vez! ¡Qué barbaridad! Se me hace que aquí el señor Flores les va a tener que invitar un lechoncito, porque se llevó tres primeros lugares. ¡Qué barbaridad, eh! Gracias, Eric. Gracias. ¡Arriba, arriba todas! ¡Levantenlo! ¡No! ¡No, hombre, otra vez! ¡No, hombre! ¡No, hombre, otra vez!